Dentro de las noches en los Jardines del Fórum, en un escenario mágico, se presentará el próximo viernes 24 de junio Pasatono Orquesta, una agrupación interesada y dedicada a la investigación, ejecución, composición y difusión de la cultura musical mixteca. Tras una gran travesía por años, tanto en Guerrero, Puebla, Oaxaca y la comunidad transnacional mixteca, Pasatono se ha nutrido de los custodios de la música del Pueblo de las Nubes, Tesoros vivientes, lauderos, bajistas, banjistas, violinistas, compositores, entre otros, poseedores de un gran conocimiento de su cultura musical. Las noches en los Jardines del Fórum tienen como objetivo la difusión de todos los géneros musicales que han surgido en nuestro país. Los conciertos son sin costo para el público y se llevan a cabo en el Jardín de las Esculturas. Con información de Bajío TV